¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré las puertas de mi mundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que el océano sea tan profundo? ¿Qué le voy a hacer si yo pienso que el océano sea tan profundo? Todos diferentes, remando al mismo compás Y es que somos una marea de gente Todos diferentes, remando al mismo compás Y una ola viene y dice, mares de gente sigue Y el mundo repite, repite, repite Y una ola viene y dice, mares de gente sigue Y el mundo repite, repite, repite ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo definí las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser Soñé torrenciales de amor y fe Como lluvia de primavera, borrando grietas Igualando mareas Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares Gotas diferentes, pero gotas todas iguales Y una ola viene y dice Somos una marea de gente Todos diferentes Y el mundo repite, remando al mismo compás Y es que somos una marea de gente Todos diferentes Y el mundo repite, remando al mismo compás Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite, repite, repite Y una ola viene y dice Mares de gente sigue Y el mundo repite, repite, repite ¡Suscríbete al canal!